De nuevo me llega el dolor Yo no fui jamás rionfador Yo soy aquel que sin valor Pasó la vida en el temor Quizás que Dios me castigó Y que el amor me abandonó Que pensar, que pensar, que pensar No puedo más ¿Qué hacer morir o vivir? Si no te puedo amar ¿Qué hacer morir o vivir? Si me has de abandonar Vivir, vivir quisiera Y hay tan cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? Para que tú me quieras al fin Sin querer yo me enamoré No bendí jamás, te adoré Yo soy aquel que por tu amor Sufrí y lloró, perdió el amor Quizás que Dios me castigó Y que el amor me abandonó ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, no puedo más ¿Qué hacer morir o vivir? Si no te puedo amar ¿Qué hacer morir o vivir? Si me has de abandonar Vivir, 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 si quisiera Y estar cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? Tu me lo dirás, vivir, si, vivir, si, vivir, si, vivir, si, vivir, si, irá, si, estar cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? Tu me lo dirás, vivir, si, vivir, si, vivir, si, irá, si, estar cerca de ti Gracias por ver el video.